Bienvenidos mis amigos, está con ustedes Fray Nelson Medina. Fray es una palabra que se deriva del latín frater. No es un nombre mío, sino que Fray viene de frater, que en latín quiere decir hermano. Y así solemos llamarnos los miembros de aquellas comunidades religiosas que fueron fundadas en la Edad Media. O sea que es como si se dijera el hermano Nelson Medina, hermano en cuanto miembro de una comunidad religiosa. Gracias por recibirme, gracias por abrirme un tiempo en su espacio y por abrirme un espacio en su tiempo. Gracias también al equipo humano y técnico que hace posible el Magazine en Familia. Quiero contarles que estamos llegando ya casi al final de la séptima temporada, que impresionante. ¡Qué impresionante mi Dios! Estamos llegando a los 90 capítulos, 90 capítulos. Ustedes lo han hecho posible, porque la presencia de ustedes, su audiencia, es la que le da un sentido a todo este esfuerzo. Y esta séptima temporada la hemos dedicado a los amigos fuertes de Dios. Es decir, a aquellos que han tomado en serio la noticia del amor divino. Miren que el asunto de la santidad finalmente es un asunto de amor. De lo que se trata es de encontrar el amor de Dios. Y a medida que se va entrando en el amor de Dios, sucede lo que dijo San Juan de la Cruz, del cual hablaremos en algún momento. Dice San Juan de la Cruz que entrar en el amor de Dios, entrar en el misterio de Cristo, es como entrar en una mina que tiene como un corredor, pero uno entra ahí y descubre otro, y dentro de ese otro corredor, y dentro de ese otro corredor. Y eso no termina. El amor de Dios realmente es infinito, es maravilloso. Bueno, yo quiero referirme hoy a uno de los apóstoles menos conocidos. No tenemos casi datos de él. Sabemos que se llamaba Simón. Ojo, Pedro, el apóstol Pedro también era Simón. Fue Jesús el que le cambió el nombre y le dijo, tú te llamarás Pedro. Pero entonces quiere decir que en el grupo de los doce había dos Simones. Uno, Simón, que tomó el nombre de Pedro, y otro, este Simón, del que quiero hablar hoy, mucho más humilde, digamos, mucho menos conocido, mucho menos sobresaliente. Pero con un título que dice mucho, este era Simón el celoso, Simón el celote. Sucede que en el tiempo de Jesús había un grupo que se llamaba los celotas. Y los celotas eran aquellos que estaban absolutamente fastidiados con el poder del imperio romano. Estaban rebotados, estaban amargados. Y ellos querían repetir en cierto sentido lo que unos siglos antes había hecho un grupo, un grupo revolucionario que se llamaban los Macabeos. Jesús, los descendientes de Judas Macabeo, y era como, esa había sido una familia, lo que nosotros hoy llamaríamos guerrilleros. Jesús, gente que quería un cambio radical, gente que quería una transformación social impresionante, visible, y la querían por medio de las armas. Jesús tuvo en su grupo de amigos más cercanos, tuvo a uno de esos. Y esto es lo que a mí me llama la atención, y esto es lo que yo realmente quiero destacar en esta oportunidad. Que hay muchas personas que quieren un cambio, hay muchas personas que están buscando un cambio, y que muchas veces se desesperan, se descorazonan, porque no ven que lleguen esos cambios, esas transformaciones. Pero la fuerza de la sola violencia, no hace sino engendrar más violencia. Jesús tomó a este hombre con todos sus anhelos de cambio, e hizo de él un mensajero del Evangelio, un testigo de la paz que brota en la resurrección. Quiera Dios que este mensaje llegue profundamente, para que también nosotros sepamos que hay derecho a desear un cambio. Pero que ese cambio nadie lo desea mejor, y nadie lo logra mejor, que el poder de la palabra de Cristo.